Con toda esa energía que bota en los conciertos, salta, brinca, baila con la gente, los silvestristas, entonces todos eso hacen temblar los escenarios. Le toca un régimen también de ejercicio, alimentación. Me imagino que sí. ¿De dónde saca la pila? ¿Cómo no se le acaba? Estos días he perdido el ritmo aquí en Bogotá. He perdido el ritmo aquí en Bogotá porque la verdad que he sido muy inestable. Me he engordado como algunos 3, 4 kilos, pero bueno, troto lo que se puede. Pero ahí vamos, me está dando duro, pero ahí vamos. Me toca, es difícil. Yo quiero escuchar Cásate Conmigo, Diana. Sí, a mí también me parece. Yanita, una preguntita, ya que estamos como en el tema de los superhéroes, ¿cuál será el superpoder de Silvestre? Silvestre, ¿tu superpoder cuál sería? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que ser real, ser real me ha llevado a vivir en la alegría. También me he conectado con la tristeza porque he pecado mucho. La sinceridad mía a nivel personal me ha llevado a la luz pública y eso no ha sido fácil. Pero hoy en día le debo mucho, por eso no me arrepiento absolutamente de nada. Silvestre, entonces, saludo para todos los silvestristas que a esta hora están conectados con la calle y nos gusta que sea el artista quien presente su canción. Así que los micrófonos, las cámaras, todo lo de la calle está disponible para que presentes Cásate Conmigo. ¡Familia de la calle! Aquí estoy al lado de Nicky Yang, mi nueva canción Cásate Conmigo. Los quiero mucho. ¡Chua! ¡El amor!